notas, una con quien se encargó de todo el peinado de los desfiles, Leo Cosenza, y otra nota con la gran maquilladora reconocida internacionalmente, Mavi Autino. Así que compartimos con ustedes la nota de Majo Leiva desde el backstage de la Argentina Fashion Week. Soy la Argentina Fashion Week y les voy a mostrar cómo se analiza acá adentro después de toda esta pandemia. Vamos a comenzar por Mavi Autino que nos va a contar cómo se vio el maquillaje y qué colores están en tendencia. Hola, soy Mavi Autino, maquilladora, y estoy acá encargada de todo el área de make-up de Argentina Fashion Week, donde durante toda esta semana hemos trabajado con distintos diseñadores con mucho color, muchas líneas, distintas texturas, desde lo más opaco a lo súper metalizado, hay para todos los gustos. Van a ver colores violetas, verdes, naranjas, amarillos, fucsias, los dorados, por supuesto, infaltables en ciertos looks. Así que nada, ojalá que les encante y que diviértanse mirando todo esto. También tenemos en peluquería a Leo Cosenza, que nos va a mostrar un poquito y contar qué peinados están en tendencia y qué peinados pidieron los diseñadores. Bueno, ¿qué tal? Soy Leo Cosenza y estoy encargado de los peinados de la Argentina Fashion Week, obvio, con mi equipo. Estamos felices de que estamos volviendo un poco a una normalidad de compartir este momento tan lindo en el que vemos arte, belleza y trabajar con las maquilladoras, Mavi, todos los diseñadores, para mí es un placer. Bueno, van a ver un poquito de todo. Hicimos unos rodetes de prolijos muy lindos. Está el desfile Verónica de la Canal, que siempre tiene su impronta, pelucas, pelucas de colores, así que va a ser algo como bastante jugado. Después colas, trenzas, un poquito de todo lo que se usa. Esperemos les guste y bueno, y gracias por estar. A mí ese delineado de Mavi Autino. Bueno, ya tenemos los primeros indicios. Todavía no podemos compartir todo el material que nos trajo Majo Leiva, porque hasta que el Argentina Fashion Week no levanta sus plataformas, nosotros tampoco lo podemos hacer. Pero ya vimos ahí un anticipo, un adelanto de lo que se viene, esos delineados de color. Dijo ella, mucho color violeta, verde. Así que bueno, a estar atentos y a seguir paso a paso con todo lo que se viene para esta nueva temporada, que estamos tan ansiosos. Porque el año pasado llegó la primavera y como no podíamos salir mucho, como no podíamos hacer grandes eventos ni grandes salidas. Entonces es como que nos recluimos y nos quedamos como con el jogging, con los colores más tranqui. Bueno, pero esta temporada se viene con todo porque se vienen los colores fuertes, se viene mucho también lo metalizado, se viene muchísimo el color plata.